Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. En esta mesa redonda, en la que hablaremos sobre el patrimonio histórico y artístico, la intención obviamente es difundir entre la sociedad la importancia de preservar el patrimonio histórico y artístico de nuestra delegación y de nuestro país en términos generales. Ajustamente hoy tenemos la presencia de especialistas en el área de restauración, tenemos a la arquitecta Celia Facio, que es maestra en Historia del Arte. Esto es maestra en Historia del Arte. Tenemos al arquitecto Javier Martínez Burgos, que trabaja en el INAH y la Facultad de Arquitectura de la UNAM como docente. También al arquitecto Ignacio Cuento, que también imparte clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y nuestro recién graduado como maestro, Edgar Pérez, él es el profesor de la licenciatura en la UAM. Y hizo su maestría en la restauración de monumentos en la UNAM. Entonces, tenemos este grupo bastante interesante. Gracias por todos haber aceptado participar con nosotros. La modalidad va a ser, en términos generales, algunos bloques. Tenemos alguna pregunta que cualquiera puede contestar ampliamente. Y después, cualquiera de los ponentes podrá ahondar más o agregar algún punto en el tema. Y finalmente, la ronda de preguntas y respuestas será al final de esta participación. Entonces, comenzamos con el primer bloque, que es el tema generales. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es algo importante que sería importante definir en primer término. Adelante. Bueno, el concepto de patrimonio tiene que ver precisamente con quien lo produce. Y estamos hablando de una producción del ser humano que tiene que ver mucho con su sentido de identidad. Con aquello que le pertenece, que es importante dentro de su historia. Y que a través del tiempo se ha preservado y se quiere o se desea preservar para las futuras generaciones. Yo, por ahora, quiero dejarlo con esas palabras para que se puedan incorporar otras ideas. Buenas tardes a todos. Mira, quiero que hasta me sirve bien la presentación, si me permite, se abre la primera lámina. Y me voy a acotar a lo que dice la UNESCO, para hacer un poquito más concreto en una definición, pues bueno, aceptada genéricamente. Bueno, esto es lo que la UNESCO define como patrimonio cultural y que, bueno, pues es una definición genéricamente aceptada por todos los miembros de la UNESCO, entre los que se encuentra México, y que dice que el patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes materiales tangibles o inmateriales intangibles, que por su valor propio deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia propia con la que un pueblo vive hoy y que transmite a las generaciones futuras. Así que, tal y como lo menciona la maestra, efectivamente tiene que ver con esa identidad, con aquello que nos es propio, que nos pertenece a cada uno de nosotros. Bueno, esta es una definición muy interesante. Y aquí lo más interesante, amigo mío, lo que hemos visto es esta cuestión de lo material y lo inmaterial. Sí, tenemos patrimonio material que es uno de los edificios, pero también esta cuestión de lo inmaterial es una fuerza mucho más fuerte que la parte de los edificios. Porque esa es la parte que podemos vivir todos los días, tiene que ver con la forma de vida, tiene que ver con los espacios naturales, con las costumbres, con la música, y que enriquecen todo este tipo de patrimonio. Yo creo que para mí es muy importante. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que ya dijeron mis compañeros y yo solo agregaría un punto. Yo creo que el patrimonio nos da identidad desde donde la sociedad, la cultura, la economía y la política de una nación puede girar en torno a ese patrimonio. Y desde donde eso puede representarnos como nación fuera dentro y fuera de un país. Entonces, me parece que el patrimonio visto desde el significado de identidad nos permitiría reconocernos hoy como mexicanos que además somos muy particulares en ese sentido. Eso es lo que es el patrimonio. Bien. Y la siguiente cuestionamiento, pregunta o tema al tratar sería, ¿cuál es la diferencia entre el patrimonio arqueológico, histórico y artístico? ¿No? Para que todos lo podamos tener muy claro. Digo, la verdad es que ahí el tema es relativamente sencillo, ¿no? Desde lo que tendríamos que considerar son las fechas. En realidad, cuando hablamos de arqueología, hablamos de un periodo previo o anterior a lo que correspondería el siglo XVI. Esa sería nuestra parte ecológica o el patrimonio arqueológico como tal, ya ahorita seguramente les definirán exactamente las fechas. Después, el patrimonio histórico es el que va de ese siglo XVI hasta lo que nosotros llamaríamos época moderna. Y el patrimonio artístico podría caer dentro de cualquiera de estas clasificaciones y ahí, desde donde por un grupo social está reconocido como arte, ahí podríamos hablar de esta parte del patrimonio artístico y que tiene que cumplir con un cierto cambio. Bueno, esto de patrimonio arqueológico y historia y artístico, para la ley es algo como muy estricto, ¿no? Hay unas fechas marcadas, como decía el arquitecto, que son marcadas por la ley. ¿La ley marca esto? No. Y digamos que, en términos de ley, de normatividad, se toman en cuenta de eso, pero en realidad, bueno, sabemos que no está distrito, ¿no? Pero efectivamente, diciendo lo que había dicho el arquitecto, es algo que me interesa. Así es como lo marca la ley, y así es como está en el reglamento, se le va a ir a entender la ley de monumentos históricos artísticos y arqueológicos. Y la parte de patrimonio artístico, pues esta es la que viene, digamos, del siglo XX, de a partir de los últimos años, de 1900, a partir de ahí ya es patrimonio artístico, pero hay algo muy interesante, ¿no? Es algo que no se puede nombrar patrimonio hasta que los autores estén fallecidos. Ese es uno de los requisitos que deben, que hay que tomar en cuenta. Si un artista haya producido algo muy interesante, innovador, con ciertas características, y amplio, con este vivo, no puede ser considerado como patrimonio, de acuerdo con la ley. Es algo muy interesante. Y en cuanto al patrimonio histórico, pues sí, efectivamente, son estos, los tres años de ocupación, o de la etapa del renato México independiente, y hasta el 31 de diciembre de 1999, ahí es donde acaba, ¿no? De acuerdo con la ley. Y tiene que ver con los inmuebles, con documentos, tiene que ver con edificios, tiene que ver con este tipo de información que se genera durante esta etapa. Yo ya no quiero añadir nada con respecto a las diferentes formas del patrimonio, sino hacer un énfasis en que, siendo precisamente un valor de carácter cultural, un valor que es importante para una sociedad, para una comunidad, es fundamental tener en cuenta que el patrimonio es para que se disfrute, en cualquiera de sus formas, sea patrimonio artístico, sea patrimonio histórico, arqueológico, no me importa de qué se esté hablando, si es patrimonio, es para que los seres humanos puedan hacer su disfrute de él. No creo que más que no, no, es muy claro lo que marca la ley, y lo que definimos en este país, pues bueno, obviamente es todo lo que corresponde a la etapa indígena, las zonas arqueológicas, e inclusive hacia atrás todos los restos paleontológicos de la época prehistórica. Y efectivamente no es un tema muy discutible, justamente por ese establecimiento de las fechas. La ley por ahí dice, por ejemplo, que para hacer la transición entre el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico, marca una frase que a mí me causa siempre mucho problema, que es el establecimiento de la cultura hispánica. Dice que el patrimonio arqueológico llega hasta el establecimiento de la cultura hispánica y se toma como consenso ese momento del contacto, que todos conocemos en los libros, en la historia, que es justamente la conquista de Tenochtitlán, en 1521. A partir de ahí comenzaría el patrimonio histórico, y que bueno, como lo comentaba efectivamente el maestro, tiene una cotación en fechas hacia el 31 de diciembre de 1900, dice la ley que el patrimonio histórico es hasta el final del siglo XIX, inclusive, que eso marca ese año de transición de 1900 a 1901, que es cuando entra el siglo XX. Y de ahí en adelante el patrimonio moderno. Y efectivamente, esta también acotación de impedir en un momento, en un momento en el que se genera la ley de 1972, que es resultado de otra que viene anterior, en el 40, una de las restricciones que ponía era justamente para el patrimonio artístico no poder declarar patrimonio la obra de autores vivos, pensando por supuesto que no se fuera a generar un motivo de especulación sobre esa producción artística de algún autor. Pensando por supuesto en la escultura, en la pintura, en la música y demás. Hoy es un término que es difícil de sostener, sobre todo pensando en que ya no nada más traspasamos el siglo XX, sino que muchas de estas aportaciones de artistas muy importantes o de la sociedad en general, pues han quedado en la indefensión por no tener esta declaratoria de patrimonio artístico. Gracias. Antes de la siguiente pregunta, yo preparé un pequeño texto desde donde me parece que cabe muy bien en esta pregunta, es cuestión de un minuto, entonces se me ha dado la oportunidad, la leemos y creo que puede caer muy bien como respuesta de la pregunta. Para entender el valor histórico y artístico del patrimonio y cómo estos han sido percibidos a través de algún periodo de la historia hasta nuestros días, es necesario, hasta donde sea posible, conocer el grupo social que lo produjo, su forma de pensar, el lugar y el momento histórico en que fue realizada una obra. En México, a partir de la caída de los Títlan, a manos de los conquistadores en 1521, inician dos actividades opuestas y complementarias, paradójicas, la destrucción y la reconstrucción. Para nacer hay que destruir un mundo, afirma Germán Gés. Este encuentro, en un recodo de la historia entre dos mundos, da como resultado un tercero, que aún a la fecha se debate en la búsqueda de identidad. El virreinato construye las ciudades nuevas encima de las antiguas, impone, sojuzga, domina y en suma conquista. La ciudad virreinal surge sin respeto a los antecedentes locales en cuanto a su modo físico. Es definida desde la metrópoli, tanto en su organización social como espacial, por ser una real de Felipe II. Sus espacios caracterizados perfectamente son reflejo de la nueva organización social impuesta. Los comparten en importancia la iglesia, el rey, los negocios, la administración y el ejército. Alrededor de ellos, las casas pelas ciegas y los peninsulares y criollos, los denominados barrios de indios. Los de menor importancia son los que rodean la región. A principios del siglo XIX, México se descubre independiente. Pasados los años de la lucha, devienen años de acomodo y de exploración de una nueva organización para el país. Es un siglo de desórdenes y búsqueda que en gran medida se determinan por la defensa del territorio. En ese sentido, es primitivo y sin embargo, se siembran las semillas de la estructura que regirá el país gracias a la delimitación de los territorios físicos y espirituales. Los físicos, al enfrentarse a las ambiciones de los países centrales europeos, pero sobre todo a los de Norteamérica. Ante la que se pierde la mitad del territorio, los espirituales, al perfilar de manera clara las relaciones del sistema civil frente al religioso. Finalmente, las fundaciones hechas en la época virilina permanecerán en el siglo XIX, en el que prácticamente no se establecen nuevos asentamientos humanos. No se crean ciudades. Las antiguas fundaciones coloniales crecen con trazas que siguen el patrón original y hacia finales del siglo se ven afectadas, como todo el mundo, por la revolución industrial. Otra revolución se gesta y desarrolla al inicio del siglo XX, como la de 100 años antes. Es el primer levantamiento social del siglo. El movimiento revolucionario no se detiene en la destrucción y el reclamo de los ciudadanos. Se plantea como un movimiento que afectará todos los estratos de la población y que transformará el proyecto cultural del país por primera vez. La nación reflexiona sobre sí misma lo que ha sido, es y pretende ser, en suma, sobre su identidad. De ahí, al principio, les decía yo que patrimonio nos habla de identidad. Y justo, esta referencia de lo arqueológico, lo histórico y lo artístico tiene que ver con este pequeño texto que nos habla de todas las épocas por las que ha pasado en nuestro país y ha viajado o ha pasado por lo arqueológico, por lo histórico y por lo artístico desde donde ya lo aclararon, a partir de que un autor fallece, puede considerarse su obra como patrimonio artístico. Gracias. Para englobar y que todos tengamos ya la misma idea de lo que es patrimonio, y la diferencia de los patrimonios arqueológicos, históricos y artísticos que sea ya del dominio común. Y digamos que ya para empezar a introducirnos en el tema, sería hablar sobre cuáles son los principales factores que influyen en el deterioro del patrimonio urbano y arquitectónico de la Ciudad de México. Yo creo que uno de los principales elementos que propician que no se conserve es el que no se conoce. O sea, si no conocemos nuestro patrimonio, no existe una valoración del mismo, no se respeta, no se estudia y por lo tanto no se conserva. Ahora bien, para todos es evidente que en cuestión de por ejemplo un edificio histórico, mientras no existan acciones de conservación, cualquier estructura puede deteriorarse fácilmente, sencillamente por el tiempo, por la acción de la ilusión del viento, por el sol, por los cambios de temperatura, por todos los factores que inciden en que los materiales tengan fracturas, asentamientos de la tierra también. Y bueno, yo ya no quiero acceder, no quiero dejar solo claro esto, que primero tiene que haber un conocimiento de la valoración del patrimonio para después ejercer acciones de conservación. ¿Qué influye? Pues todo influye. Definitivamente lo que más pesa en la pérdida del patrimonio y que lo deteriora sustantivamente es físicamente el abandono, tal como dice la maestra, el desconocimiento que se tiene sobre el patrimonio y que bueno, sobre esos bienes y que redunda por supuesto en su falta de atención. Pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, uno de los mayores factores es la fe de la memoria. Estamos ante un proceso en el que nuestras sociedades contemporáneas o modernas hemos ido progresivamente perdiendo la memoria, el lugar de donde venimos, por supuesto el resultado de lo que somos hoy en día a través de esa evolución y antecedentes y pues en lugar en el que estamos. Nos hemos empeñado en crear una sociedad progresivamente hace unos años le llamábamos de masas queriendo introducirnos a este concepto de universal después nos globalizamos y hoy pues somos ciudadanos del mundo. Lo cierto es que uno de los problemas que más nos aqueja en la pérdida del patrimonio tiene que ver con ese ciudadano del mundo que ya se introdujo al mundo internacional pero ni siquiera sabe de dónde viene y no reconoce por supuesto aquello que le da sustento y que dentro de ese contexto del abanico internacional pues bueno lo define y lo caracteriza como un ser único a través de su propia historia. Bueno, yo creo que después de estas explicaciones yo creo que fue bastante completa en los puntos de vista del maestro y del arquitecto y pues técnicamente un factor digamos físico que altera las estructuras es el agua uno de los más largos técnicos ya hablamos desde el punto de vista del agua es uno de los factores que alteran más los materiales de construcción y hay que cuidar mucho este aspecto que es muy importante pero el agua se puede causar un deterioro más rápido en el material entonces siempre hay que buscar la forma de tratar de evitar el agua que intervira en otras estructuras digamos realmente hay mucho más deterioro biológicos químicos estructurales hay mucho más bueno solo para completar lo que ya comentaron ellos sin duda los factores físicos son uno de los problemas pero como bien lo dijo la arquitecta Facio el más grave es el desconocimiento desde donde una de las labores importantes nuestras no es solamente la parte técnica desde donde podamos restaurar conservar y mantener una estructura o un edificio sino la chapa más difícil o la más complicada es lo que las personas entiendan que eso que existe allí es parte de la herencia que nos toca a todos y que desde ahí si la entendemos como herencia que es lo que nos hace falta a veces podemos cuidarla y conservarla nosotros hasta que la gente no se apropie de un espacio no se apropie del patrimonio como tal es imposible que alguien lo cuide en el momento en que hoy nos sacamos cargo de esa parte que nos toca de la conservación entonces el patrimonio tendrá menos deterioro hoy está de moda por ahí en el internet que nos cuidemos entre todos porque la delincuencia está muy fuerte en el país y en la ciudad particularmente bueno al patrimonio tendríamos que aplicarle una campaña similar desde donde tendríamos que cuidarlo entre todos y cuidarlo nos haría apropiarnos de él y desde donde nos apropiemos de él igual que cuidamos nuestras pertenencias la mayoría traemos volvado un teléfono que casi todos cuidamos como si fuera oro porque si nos roban perdemos la mitad de la vida pero si perdemos un edificio que representa nuestra historia de repente no nos interesa y aparece en el periódico y aparece en el internet igual derrumbar un tal edificio desapareció o se sustituyó por un centro comercial que tanto nos importa que tanto hoy de verdad entendemos que lo que está desapareciendo es lo que fuimos nosotros o lo que hoy somos desde donde venimos desde nuestra historia entonces me parece que ese principio por donde arrancó la arquitecta seria es lo más importante tenemos que conocer el patrimonio para poderlo defender y eso ayudaría por mucho a avanzar con la parte técnica con la parte tecnológica que mencionábamos los arquitectos desde donde cuando entendamos que esto es parte nuestra vamos a trabajar mejor con él vamos a vivir mejor con él y vamos a obtener beneficios todos de ellos entonces cambiará la historia del patrimonio de nuestro patrimonio y bueno en el campo de la arquitectura y el urbanismo ¿cómo intervienen los especialistas en la restauración que son ustedes y conservación para preservar el patrimonio? y esto ya también la ligaría con la segunda pregunta que es ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la restauración de un centro histórico o edificios para la inclusión de personas con capacidades diferentes? de hecho la arquitecta es mega especialista en el tema Sí, bueno yo quiero aclarar que soy restauradora y especialista en restauración es más bien soy especialista en accesibilidad y en diseño universal y bueno yo corregiría sobre los aspectos que se consideran en un edificio histórico o en un edificio patrimonial para la inclusión de personas con discapacidad que es el término correcto empezaría por decir que no debemos decir ni nos varía no debemos decir invalidez no debemos decir discapacitados como tal o incluso el término de capacidades diferentes pues tampoco porque todos tenemos capacidades diferentes entonces la cuarta es decir personas con discapacidad y aún es un concepto que está en construcción porque empezamos por decir que todos somos personas y que se dice con discapacidad porque es una condición de vida no se debe entender como una enfermedad ni como un problema es una condición de vida que algunos tienen desde el nacimiento u otras personas adquieren la discapacidad a lo largo de los años y hablar de patrimonio y de discapacidad pues es un tema un poco difícil pensando y ahorita voy a decir la palabra para que nos digan precisamente cuáles son todos estos retos que enfrenta la conservación del patrimonio histórico pero he traído una cita con la cual quisiera iniciar cuando se habla de patrimonio y de accesibilidad es una cita del arquitecto José Antonio Junca Junca con Vierna él es español trabaja en el tema de accesibilidad y él ha abordado también el tema de patrimonio porque en España ustedes saben tienen muchas ciudades patrimonio de la humanidad entonces tengo el convencimiento de que patrimonio y accesibilidad no solo no son incompatibles sino que forman un binomio en perfecta armonía donde la accesibilidad no resulta punitiva para el monumento y donde este último no es un impedimento para la accesibilidad y bueno esto es José Antonio Junca él habla de este binomio accesibilidad y patrimonio tendríamos que comenzar por decir que sí el patrimonio cultural es parte de los seres humanos es parte de esta herencia cultural pues como lo dije al principio no debemos olvidar para quién es dentro de las cuestiones que tendríamos que considerar es el hecho de que hoy día el usuario del siglo XXI son y siguen siendo las personas como siempre se ha considerado en el diseño arquitectónico o en cualquier tipo de diseño diseñamos para las personas solo que en el siglo XX a principios del siglo XX y durante casi todo el siglo XX además de los siglos precedentes nunca se consideró nunca se incluyó a las personas con discapacidad siempre las personas que tenían algún tipo de discapacidad estaban relegadas a sus casas cuando bien los iban porque en otras ocasiones en otros periodos de la historia la gente descartaba a las personas con discapacidad comunidades que si nacía un niño con discapacidad era inmediatamente descartado porque se pensaba que no tenía ninguna posibilidad a principios del siglo XX personas con discapacidad eran recluidas en sus casas y normalmente las familias no hablaban de que había un miembro con discapacidad a finales de los 80 se empieza a hablar y se habla con los términos de minusvalía y es a través de los últimos 30 años que se ha trabajado el término y se dice que minusvalía es menor valor pero si todos somos personas y lo único es que se tiene una condición distinta que puede ser una condición física o una condición sensorial o una condición de carácter cognitivo en realidad no se tiene menor valor ahora una persona con discapacidad física que puede ser usuario de silla de ruedas es capaz de estudiar por supuesto es capaz de trabajar por supuesto como cualquier persona pero si no se le vienen las oportunidades no tendrá este acceso y ahí es donde voy con el patrimonio dentro de la convención de los derechos de las personas con discapacidad se hace énfasis en algunos de los derechos que tienen las personas con discapacidad y que en realidad estos derechos son derechos fundamentales del hombre y dentro de esos derechos yo traía una presentación con los principios de la convención lo más importante de los principios de la convención es la equidad la no discriminación y la accesibilidad la accesibilidad en el patrimonio es un derecho fundamental entonces si no buscamos este diálogo entre la conservación la intervención de los edificios o de las ciudades patrimonial no estaremos resolviendo la accesibilidad para las personas con discapacidad para que todo el mundo pueda disfrutar hacer uso de él gozarlo plenamente sin ningún obstáculo o ninguna limitación nos quedarán las dudas sobre cómo una persona ciega puede disfrutar el patrimonio tendríamos que pensar en soluciones que le puedan hacer conocer cómo está diseñado un espacio ya en otras ciudades en España o en Europa se hacen maquetas que son réplicas de los volúmenes de la arquitectura como para que una persona ciega también conozca el porqué ese elemento es importante dentro de la historia de la humanidad o si se trata de obras pictóricas como en los museos el museo de Luz ya tiene salas específicas con mapas ápticos o maquetas titrológicas que son a través del tacto para las personas ciegas en donde pueden recibir cierta información de las mismas obras y bueno yo aquí dejo abierto también el espacio para que mis compañeros contesten la pregunta que precede a esto perdón no es un tema fácil a diferencia de otros otros bienes patrimoniales o bienes culturales tanto la arquitectura como las ciudades posodinámicas no podemos concebir ese patrimonio como una pisa museo que se puede quedar estático y que en ese sentido nos integre por supuesto una dinámica sobre la especialidad que requiere que hagamos un esfuerzo mayor por efectivamente garantizar que el acceso a esos bienes pues tiene que ser de una forma adecuada en términos generales cuando se habla de la intervención del patrimonio en arquitectura y en urbanismo se busca encontrar esto que ahí está marcado como estos adjetivos de valor propio esto es indagar en ese patrimonio aquellos elementos que lo representan y que lo caracterizan y que por supuesto constituyen la esencia de esos bienes culturales identificando estos bienes culturales por supuesto pues tendríamos después la tarea a veces conceptual o teórica que tiene que ver con el uso y su funcionalidad y los aspectos técnicos que requieren su intervención para poder garantizar que ese patrimonio pueda ser vigente hoy en día y que bueno pues efectivamente en armonía pues nos permitan seguir disfrutando de las ciudades recorriéndolas por supuesto usándolas al igual que su arquitectura no es fácil no es fácil porque si estos elementos esta esencia de patrimonio de esos bienes culturales se trastoca pues es tanto como demolerlo porque al final podemos convertirlo en todo lo que no es y con eso evidentemente estaremos entrando esas dinámicas de pérdida de patrimonio que se da desde el momento como ya lo comentamos antes desde el momento en que dejamos de percibirlo en que lo ignoramos o en que lo desconocemos no es una cosa sencilla ni menor evidentemente es ahí donde se necesita justamente la entrada de un especialista que se prepara por supuesto para entrar a todas estas dinámicas y poder establecer los criterios y los términos bajo los cuales se pueden intervenir y restaurar o conservar y adecuar y rehabilitar y podemos quedarnos aquí con montones de términos revitalizar esos patrimonios si usted de hecho en algunas máquinas separadas si usted las podemos seguir proyectando y nos comentas al respecto Javier claro podemos pasar a las siguientes que hemos estado platicando y que vale la pena por ahí justamente a lo mejor no regresar sino reforzar estos puntos que nos plantea el arquitecto por un lado el patrimonio es aquello que comentábamos en un principio y que nos lleva a otra definición que también es compleja en términos generales porque se adosa a la arquitectura y al urbanismo como tal en que es la definición de monumento cuando un patrimonio es entendido cuando un patrimonio es apreciado por supuesto identificado y apropiado esta definición nos lleva por supuesto a caracterizarlo o adjetivarlo como un monumento un monumento se decasa es sinónimo de arquitectura sin embargo le aplica a cualquier objeto o a cualquier expresión inmaterial de la cultura que nos recuerde algo la palabra monumento que está formada por dos raíces latinas la primera que es mentum que viene del verbo men o mon que a su vez deriva de monero y que significa recordar o aquello que nos recuerda y la palabra mens que hace referencia a la mente o la memoria el monumento es aquello que nos recuerda algo y que nos hace por supuesto identificarnos con un pasado en algún momento se asocia directamente a la arquitectura la siguiente por favor y la palabra patrimonio que también como comentaban los maestros los arquitectos en algún momento pues es aquello que tenemos que entender como excelencia el patrimonio se convierte en patrimonio cuando lo entendemos como propio cuando entendemos que su pasado se diga directamente con nosotros y que por supuesto somos resultado de él patrimonio es muy sencillo también viene de dos palabras de dos raíces en latín que hace referencia al padre y que hace referencia a aquello que nos está ahí el patrimonio es lo que recibimos de nuestros padres nuestros padres son por supuesto los ancestros los abuelos o las generaciones del pasado que han ido construyendo o fueron construyendo eso que recibimos y que muchos no queríamos pero definitivamente lo tenemos en las manos la siguiente voy muy rápido y entonces bueno pues justamente esa es la tarea ese es el discurso que tenemos que entablar cuando hablamos de esa adecuación de esa conservación o de esa rehabilitación del patrimonio en donde pues lo recibimos nos cae en las manos este es un ejemplo discutible en muchos términos de ese patrimonio que nos cae este es que se caracteriza como el patrimonio artístico por esta definición de haber sido construido en el siglo XX es lo que en algún momento fue el cine Cospos que seguramente algunos de ustedes recordarán allá está Santa María la Riviera y que bueno pues en algún momento los cines estas grandes salas que representaban todo un momento histórico de las sociedades de los años 20, 30, 40 y 50 pues cayeron en desuso y hoy caen en nuestras manos y que bueno nos ponemos a intervenirlo y como bien decía el arquitecto pues luego lo que se nos ocurre a los artis es convertirlo en plaza comercial como que parece ser que es uno de los usos que más nos gusta en este caso este está sufriendo hoy en día es un proyecto una obra que está en proceso se está convirtiendo en un centro comunitario cultural y deportivo esperemos que pronto se termine su rehabilitación la siguiente otro ejemplo también de lo que comentábamos hace rato que comentaba muy acertadamente la arquitecto clasica tiene que ver con ese patrimonio que no entendemos que ya olvidamos y que al olvidarlo al no estar presente al no identificarlo por supuesto no asumirlo como parte de nosotros pues termina en el olvido y convirtiéndose en todo aquello que no es esto es un ejemplo de una para nosotros los arquitectos una obra de uno de los personajes más importantes de la arquitectura mexicana del siglo XX que es el arquitecto Barragán y que bueno entre sus muchas obras en Jalisco en Guadalajara se encuentra esta casa que hoy en día bueno pues está a punto de convertirse en la que ¿no? y que bueno pues nos entra esa dinámica reflexiva y a veces inclusive de impotencia ¿no? ante plantearnos cómo es que debemos de intervenir ese patrimonio para conservarlo sobre todo porque en este país es abundante ¿no? es casi yo diría en una en una frase idealizada es casi infinito y como es muy muy vasto pues de repente no nos damos cuenta de todo lo que perdemos día a día ¿no? las que dicen otro ejemplo por supuesto que traigo hay medio chusco y no tan chusco porque es preocupante es justamente eso que tiene que ver con cómo manejamos ese patrimonio y cómo lo hacemos integrarse a una dinámica que tiene que seguir fluyendo como es la propia modernidad este es un ejemplo de muchos más que tenemos por ahí en donde muy cerquita de 15 universitaria una obra muy importante de la arquitectura que es el espacio escultórico dentro del contexto del campus de nuestra universidad pues bueno tiene como concepto la universidad que sigue creciendo tiene que seguir generando la infraestructura necesaria para poder dar abasto a esa gran demanda que tiene este país y particularmente el centro de México de espacios para la educación eso es innegable sin embargo la forma de hacerlo es lo que lo que cuestionamos ¿no? el año pasado se construyó se aplaudió la creación de una nueva carrera en la universidad esto es una cosa muy difícil ¿no? que se dé sobre todo hoy en día se crea una nueva carrera que es la carrera de arqueología antropología y etnohistoria y se incorpora a la facultad de ciencias políticas y sociales y evidentemente pues esto requería un nuevo edificio requería nueva infraestructura para sus estudiantes sus investigadores sus docentes trabajadores y demás lo que no nos pareció es que lo hicieron en frente al espacio escultórico en una de las mejores visuales que le dan sentido que es la visual que da hacia los volcanes del Popo y de Vista y que hasta hace un año estaba libre o limpia ¿no? para poder disfrutar esa interacción de una obra que incorpora un concepto artístico y a la vez funcional y significativo de mucha profundidad la siguiente es que perdón la interrupción pero quisiera hacer un comentario sobre ese edificio porque a veces pareciera que sí solo es porque creemos en espacios culturales y realmente creo que sí debiera realizarse el caso porque en el caso de este edificio no solo es lo que afecta en el trono del espacio escultórico sino que también el edificio el reemplazamiento quedó insertado como un calzador y el acceso al edificio queda a través de otros espacios del preexistente la verdad es que no tiene una plaza de acceso digna la gente se pierde las circulaciones están mal planteadas ¿no? y bueno no conozco la oportunidad del proyecto pero sí quiero decir que ingresé al edificio y asistí a un área de turismo me parece que en principio los problemas van mucho más allá también de lo que pudo afectar el entorno del espacio lo cierto es que bueno hay muchas formas de hacerlo ¿no? hay muchas maneras no hay una receta un decalgo que diga cómo intervenir el patrimonio hay algunos lineamientos hay por supuesto postulados teóricos hay técnicas ¿no? o tecnicismos que nos llevan a la tecnología y demás pero ninguno de ellos tiene un solo camino entonces bueno pues ese es justo el dilema en el que nos encontramos ¿no? y en el que por supuesto se necesitan siempre especialistas nuevas generaciones nuevas visiones para también entender ese patrimonio este es otro ejemplo también aquí en la Ciudad de México un proyecto del año 2014 en una de las colonias que hoy en día presenta justamente un gran auge de intervención de ese patrimonio que es la colonia Roma ¿no? que en historia pues bueno la cotaría decir que fue una colonia de muy buena arquitectura de un alto nivel en su momento que entró en un proceso de abandono y deterioro que dio como resultado ha dado prácticamente una recesión de la zona con su por supuesto deterioro social físico y demás y que hoy en día está renaciendo ¿no? y que bueno pues todos esos inmuebles y toda su arquitectura está también buscando nuevos caminos es un proyecto de una casa que hoy está convertida en un conjunto habitacional para varios residentes al que se intervino no nada más la construcción histórica sino además se había dosado otros nuevos elementos para darle más plusvanía y uso funcional la siguiente y entonces bueno pues la dinámica es así ¿no? este es otro ejemplo más justamente también la colonia Roma es el mercado Roma una construcción que si ustedes ven del lado izquierdo en medio ¿no? en donde se ve la fachada pintada de azul con blanco el mercado pues es un mercado muy simple muy sencillo una arquitectura que en los años cincuenta a los setentas simplemente se acotaba a lo funcional y que hoy en día constituye gracias constituye este de aquí constituye nada constituye perdón un espacio que abastecía por supuesto a la población local de todo lo que se vende en un mercado y que bueno con la intervención que se hace en el año 2014 y que genera un nuevo concepto inclusive el uso de espacio nos parece bueno pues que es una forma de revalorar ese patrimonio hoy llamado igual el mercado Roma constituye uno de los íconos de la zona al que prácticamente nadie de los que viven por ahí puede decir que no hay y bueno se ve esto es la cotidianidad de ese mercado que en fin de semana pues es imposible si quiere hacer la siguiente y bueno pues yo me retendría aquí para abrir boca un poco con los ejemplos y con las mismas preguntas para después continuar con nosotros bueno ahora vamos ya al tercer bloque hablando ya más puntuales cuál sería su opinión respecto a la legislación existente en materia de conservación del patrimonio arquitectónico y urbano de nuestro país y qué medidas son necesarias implementar pues bueno siempre este hablar de esta parte de legislación es un poco difícil bueno mi experiencia en el aspecto de la legislación de la ley no es tanta pero la universidad me ha dado cuenta de una cosa más cotidiana es que esta restricción que las leyes nos ponen con fechas con características que nos dicen como nos dicen las cosas parece que hay muchas cosas de fuera a veces no tenemos herramientas legales para poder hacer algunas algunas este para poder intervenir para poder tener un criterio acerca del patrimonio que queremos trabajar o que queremos investigar o estudiar entonces pues creo que sea mucho posible que podemos implementar precisamente porque nuestra ley ya es una ley y tiene varios años desde 1972 y que no se ha podido o no se ha querido o no sé qué ha pasado renovarse con esta lo que es el arquitecto con estos movimientos de la sociedad que ha avanzado a pasos agilatados y que se va a caer con muchas necesidades y que las cosas van cambiando y la ley tiene que haber también con este tipo de de sociedades entonces sí hay muchas cosas que cambiar yo no podría decir que exactamente en este momento podemos cambiar pero sí definitivamente tenemos que cambiar la ley así como cambia nuestra sociedad para no hacerlo mucho más largo cierto es que nuestra legislación es casi tan vieja como el que está ahí enfrente y el que está a este lado tiene más de 40 años la legislación y el cambio es muy complejo el buscar las formas lo que hace un rato comentaba yo de la identidad y desde donde ahora desde la parte de la legislación logremos que a las personas que se preocupan por conservar un edificio por mantener un edificio en las condiciones originales de alguna manera reciba algún beneficio bueno eso sería lo ideal porque entonces a partir de ahí conservaríamos pero resulta ser que si hoy tú intentas hacer conservación de lo que sea contra lo primero que te enfrentas es contra la legislación una legislación que en lugar de ayudarte o procurar esa conservación pareciera ser que lo que intenta es que desaparezca lo existente o que tendrías que conservar ese patrimonio y construyas algo nuevo que es mucho más fácil sacar una licencia de obra nueva es mucho más fácil que sacar una licencia para conservación o para mantenimiento o para la alimentación como le quieran llamar es mucho más fácil y desaparecer una estructura que es un poco lo que veíamos acá pareciera ser que de pronto vuelvo al punto de la memoria y es muy fácil desaparecer algo que nadie defiende porque nadie se acuerda de ello un buen ejemplo y seguro lo tienen todos en la cabeza es el toreo hoy el toreo sigue existiendo pero ya no el toreo que conocimos muchos de los que son contemporáneos nuestros y el toreo que hoy conocen las nuevas generaciones es un centro comercial esa es la referencia del toreo y sigue siendo una ubicación sobre un hito dentro de la ciudad desde donde hoy seguimos diciendo voy para el toreo pero ya no voy al toreo de hace 40, 50, 80 años sino voy al toreo contemporáneo que es una plaza comercial cuando cambió cuando se pudo hacer esa nueva estructura pues a partir de que la legislación no protege tan bien como debiera hacerlo o tan fácilmente como debiera hacerlo bueno esta discusión o este tema es mucho más complicado y bueno hay que llevarlo a las instancias correspondientes pero insisto han pasado 40 años y muchas obras han desaparecido y han cambiado su uso desde donde la legislación no ha podido cambiarse entonces por ahí tenemos mucho que hacer nosotros desde el lado de los especialistas pero también del otro lado del lado de la sociedad desde donde cada vez nos importa menos lo que le suceda a ese patrimonio que tenemos en el lado y entonces exista o no exista una legislación nos importa bueno yo voy a aportar lo que hay en cuanto al marco normativo en materia de accesibilidad en principio partimos de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos que si se cumpliera para todos no tendríamos que hablar después de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que en realidad es un instrumento internacional y que México suscribe luego tenemos la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad tenemos la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad del Distrito Federal y para cada estado de la República ahora sería de la Ciudad de México se tendría que actualizar pero para cada estado de la República pues existirá el correspondiente recientemente México también suscribe en firma el tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso y aunque no lo vinculamos directamente con la accesibilidad a los inmuebles o al espacio construido finalmente si afecta y si tiene que ver por los múltiples formas en que se transmite la información para personas con discapacidad sensorial en materia de normativa en el patrimonio histórico yo tendría que decir que la normativa que aplica sobre el patrimonio histórico se refiere a la protección conservación y transmisión del mismo para las generaciones futuras y si hacemos caso de esto para las generaciones futuras y consideramos que hoy día el usuario es un usuario diverso que puede tener diferencias en las habilidades en sus formas de moverse en la ciudad en sus aspectos cognitivos o también de tipo sensorial entonces tendríamos que estar pensando en cómo resolvemos esto para las generaciones futuras la aplicación de su contenido requiere un uso coherente y riguroso del mismo de la normativa y debe estar presente desde que se inicia el proceso de intervención ahora bien como bien apuntaron los arquitectos no es un tema fácil y muchas veces pensamos en cómo solucionar sobre todo los problemas para el desplazamiento y la maniobra dentro de los espacios las soluciones a veces son de tipo reversible y siempre hay una a veces pensamos que las soluciones tienen que ser permanentes pero yo creo que una de las opciones es que se generen elementos de accesibilidad como campas o plataformas externas elevadoras que puedan ser retiradas sin causar deterioro en el patrimonio en otro sentido también es importante pensar que a veces los materiales sufren deterioro y no podemos conservar el patrimonio con un deterioro avanzado y voy a poner el caso de Ciudad Universitaria Patrimonio Cultural de la Humanidad que es del siglo XX y sin embargo los pavimentos en las plazas están completamente dañadas estas piezas están dañadas por las raíces de los árboles por los sentamientos y por muchas otras razones porque también tenemos luego tuberías como fugas finalmente no se interviene porque no lo vemos primero no lo vemos después cuando ustedes caminen por Ciudad Universitaria vean que deterioro de verdad que es notable y a lo mejor luego se piensa no pero ya no la podemos tocar porque es patrimonio cultural de la humanidad precisamente porque es patrimonio cultural de la humanidad hay que realizar un plan de intervención tratando de respetar al máximo los valores por los cuales se le ha considerado patrimonio pero también tratando de resolver los problemas de accesibilidad para todas las personas legislación es un tema difícil haciéndole aquí al abogado del diablo la legislación es buena de hecho es demasiado dura si se piensa tenemos muchas cognitivas no nada más es una todas se desprenden de la ley federal sobre monumentos y zonas de monumentos arqueológicos artísticos históricos que efectivamente es una legislación vamos a llamarle con sus años desde el 72 y de ahí por supuesto hay legislaciones en diferentes órdenes de gobierno tanto estatales como locales y todas ellas aplican por supuesto de forma coadyuvante lo cierto es que efectivamente hay algunas cosas que son o han sido temas de discusión no de ayer ni de antier sino de muchos años atrás entre ellas por ejemplo y haciendo aquí énfasis a aquello que es necesario implementar y que nunca se implementó porque la propia legislación pues es ciertamente muy estricta que tiene que ver con las penalizaciones en torno de los daños al patrimonio la legislación define al patrimonio en términos de lo arqueológico y en algunos casos del histórico como bienes de la nación y cuando se habla de un daño al patrimonio la legislación no tiene otra opción más que considerarlo como delito federal y al ser delito federal implicaría por supuesto un proceso federal que es la privación de la libertad sin derecho a fianza es prácticamente lo mismo que un homicidio en primer grado si eso se hubiese aplicado desde el 72 pues tendríamos medio país o más en la cárcel cualquiera que se le haya ocurrido abrir una ventana ampliar una puerta o retirar un muro hubiera caído en ese supuesto por el otro lado hay otras penalizaciones que tampoco surtieron de efecto en su momento y se quedaron rezagadas como lo eran las multas que hasta hace tres años todavía estaba en el equivalente de la moneda de 1972 o sea que se hablaba de 20 mil pesos de multa a quien dañaba el patrimonio si este no era grave por supuesto lo que hace unos años pues eran prácticamente dos pesos entonces era irrisorio imponer una muerta de dos pesos a alguien que hiciera una acción deteriorada sobre el patrimonio en esas amigüedades es como está la legislación una legislación que nace en un contexto en el que este país veía por supuesto en la modernidad y por supuesto en el concepto de modernidad en la obsolescencia del pasado del futuro y que iba progresivamente haciendo crecer sus ciudades destruyendo ese pasado que no tenía mucha vigencia por eso nace Tandura hoy en día es una de las mejores legislaciones en términos de la opinión internacional que eso habría que discutirlo porque nosotros la vemos vieja al interno mientras que afuera la ven como una legislación sumamente fuerte por esta característica que tiene de su definición del patrimonio de estos instrumentos normativos que le confieren a dos instituciones que es el Instituto Nacional de Antropología la conservación de los bienes arqueológicos e históricos el Instituto Nacional de Bellas Artes la conservación del patrimonio artístico las herramientas necesarias lo que no tiene es suficientes recursos manos y demás para todo lo que implica el patrimonio de este país a lo mejor ahí es donde habría que ver en esos términos operativos y y las reglamentaciones específicas sobre la aplicación de una ley que fue quedando en medio de dinámicas donde había elementos que no se podían aplicar por la dureza y otros más que como bien dice el maestro efectivamente fueron cambiando la dinámica de su concepción y que evidentemente fueron quedando obsoletos esa es la opinión que yo tengo sobre la ley bien entonces ya para ir como cerrando esta visión y este aporte a la ciudadanía me gustaría saber o el siguiente punto es si posees o habitas un edificio con valor histórico artístico que puede ser para conservarlo y que beneficios tiene y de la misma forma como puede ser un ciudadano común para ayudar con la conservación del patrimonio urbano y arquitectónico de nuestra ciudad la primera pregunta es si tienes dinero podrías tener tu propio dinero y podrías invertir un poco de tu propiedad para poder conservarla pero que pasa si no tienes dinero es algo que es muy difícil de hacer por eso mucha gente lo que hace es dejar que estas propiedades se caigan y que porque hay una inmobiliaria y que digamos que cometa estos crímenes dejando caer o recotirando el patrimonio y pagar los pesos y salir con problemas es lo que está pasando en muchas de nuestras colonias donde el patrimonio se está perdiendo se está yendo y está cayendo en manos de inmobiliarias si es el caso o centros comerciales también que eso es como la moda en esta ciudad construir centros comerciales o construir departamentos pero yo creo que para una persona común y corriente como yo somos la mayoría pues no tenemos yo creo desde mi punto de vista este bueno la ley marca un beneficio ¿no? sobre el plenial si tú conservas ¿no? pero durante el periodo de la obra no es para siempre es decir si tú decides arreglar tu edificio que es patrimonio se te condona de alguna forma o algo ahí durante la obra pero no es durante todo el tiempo yo estaba pensando en algún momento me hice esta pregunta ¿qué pasa con este patrimonio? que se está perdiendo y que que las personas comunes que no tienen mucho dinero tienen esas oportunidades este yo creo que aquí se hace falta o lo que yo pensaría es que si hay necesidad de una organización un poco más como civil como una fundación por ejemplo tenemos una fundación como tal que proteja estos edificios porque proteja los edificios no es únicamente tener dinero para repellar un muro o para para este corregir una estructura sino también tiene que ver con cuestiones políticas o cuestiones legales o cuestiones más allá que tienen que ver con lo material ¿no? con las leyes entonces yo creo yo en algún momento pensé esta parte que una imagen de una fundación que con multidisciplinaria con diferentes actores puedan apoyar para que estas personas que no tienen recursos que no tienen a dónde ir pues si van a pedir premios para hacer algo con las autoridades resulta que en lugar de que nadie los apoye pues tienen este freno ¿no? entonces para mí la imagen de una fundación podría ser que no tenemos repito pero que podría ser una buena herramienta en otros países están fundaciones obviamente el contexto es diferente la economía es diferente la sociedad es diferente pero la imagen de una fundación ha resultado una producción para que las personas acudan a ellas y puedan ser asesoradas legalmente técnicamente y de muchas otras disciplinas que conlleva este tipo de observación pero bueno yo creo que podría opinar de esta parte coincido con lo que acaba de expresar el maestro pero yo creo que lo más importante es pensar primero en frenar el deterioro físico que puede ser por el abandono o por el desuso segundo que también tenemos que enfrentar la realidad de que si en México la gente autoconstruye es decir pocas veces las familias con limitados recursos acuden a un arquitecto para realizar el proyecto de su casa prefieren arreglarse con el maestro de obras y ellos ser sus propios arquitectos pues el problema es mucho más severo cuando hablamos de la conservación de edificios patrimoniales entonces yo creo que tanto en el campo de la arquitectura de lo que construimos en nuestro día a día como en el de la restauración tenemos un gran reto de trabajar mucho más con las comunidades de acercarnos más a los usuarios a veces creo que estamos demasiado distantes de quienes requieren este servicio nos falta trabajar interdisciplinariamente nos falta trabajar con gente de trabajo social gente de psicología gente de pedagogía y bueno de áreas que a lo mejor ni imaginamos con actuarios con administradores para que efectivamente se generen proyectos que resuelvan estos problemas pero a veces estamos pensando que podemos resolver todo y creo que necesitamos el apoyo de otras disciplinas para poder hacer un trabajo mucho más integral que responda a las necesidades tanto de los usuarios y en este caso como de la conservación del patrimonio bueno pues ya más o menos lo mencionaron si se posee o se habita un edificio con valor histórico ¿qué se puede hacer? lo que se puede hacer es conservarlo con la medida de las posibilidades los beneficios son pocos efectivamente no tenemos mecanismos y eso sí es un vacío tanto en la normatividad como en la propia parte cultural no estamos acostumbrados a organizarnos para apoyar este tipo de acciones básicamente el único beneficio como lo menciona el maestro es la insensión del impuesto previal que efectivamente requiere de cumplir ciertas características para que este se dé y es aplicado discrecionalmente aquí en la ciudad de México por ejemplo aplica en todas las federaciones pero no así en los estados que queda sujeto a las legislaciones hacendarias locales y por el otro lado bueno pues ahí no hay mucho de qué platicar porque no no tenemos mecanismos de ningún tipo ¿no? si no se tiene dinero pues efectivamente el ciudadano no tiene nada que hacer para la conservación del patrimonio y no puede acceder a recursos públicos porque no se pueden estos aplicar en la propiedad privada a menos que el elemento de la propiedad privada sea algo de interés nacional que serían casos excepcionales y ahí se quedan coartados ¿no? en lo que sí habría mucho que hacer es en la siguiente pregunta ¿no? en lo que se puede hacer como ciudadano como parte de la sociedad para la conservación del patrimonio y que para nosotros en algún punto es muy importante la participación de la sociedad no nada más como la custodia originante de que ese patrimonio se conserve sino también para lo que tiene que ver con su difusión si alguien conoce el patrimonio es quien lo vive quien lo tiene todos los días en las manos y evidentemente al reconocerlo y ser parte de su identidad pues son los los promotores y difusores más importantes de ese patrimonio una tarea que tampoco estamos haciendo como sociedad que las instituciones es imposible que lo hagan a todo lo largo y ancho del país ¿no? yo creo que me quedaría básicamente como primero bien y bueno para terminar ¿cuál es su experiencia y los principales problemas que han enfrentado en el campo de la restauración de monumentos? la experiencia al final del día es buena desde donde decíamos hace un rato lo que hacemos al conservar es guardar la historia y traerla de nuevo al presente la parte complicada sin duda es esta parte de la legislación ¿no? y desde donde cuando tratas de actualizar un proyecto desde lo que comentaba la arquitecta Celia donde tienes que ahora cumplir con una normatividad de salidas de emergencia de accesos para capacidades diferentes desde donde tienes que trabajar y hacer todas esas modificaciones y en ese punto te encuentras con que qué tanto estás cambiando en realidad la estructura o el edificio original qué tanto estás ya no sólo conservando sino modificando el proyecto ¿no? y caes en una teoría o en una retórica desde donde ¿de qué hablamos? de conservar de revitalizar de mantener o de plano de modificar para poder hacer habitar ese espacio entonces esa parte es muy compleja porque tengo que poner una escalera donde o tengo que poner una rampa donde en principio no puedo modificar el piso lo que comentaba hace un rato la arquitecta seria ¿no? con un ciudad universitaria tengo que mantener el piso como está en original entonces pero aquí hay que poner una rampa no, no puedes porque entonces pierdes sus características de originalidad y ahí nos enfrentamos con muchos problemas ¿dónde tendríamos que encontrar soluciones? en la parte técnica y en la parte tecnológica que esa es la que probablemente estamos dejando de lado y desde donde conforme este avance y podamos encontrar métodos reversibles que puedan resolver los problemas que hoy tenemos eso nos va a permitir conservar mejor a la arquitectura por un lado y por el otro la posibilidad o la capacidad de entender que es lo que de verdad tengo que conservar que tanto tengo que conservar porque si me dedico solo a conservar entonces ¿dónde crece la ciudad? ¿dónde aparece lo nuevo? ¿cuál es el espacio para lo que viene o para lo que sigue? porque mucho espacio tampoco tenemos entonces tenemos que encontrar ese punto medio o ese justo medio para poder coexistir entre lo arqueológico lo histórico y lo artístico y lo nuevo y lo contemporáneo lo que empieza a surgir es complicado sin duda pero alguna forma hay que hacer ahora desde nuestro campo pues bueno insisto nos ha tocado trabajar o transigir con sociedades desde donde a veces los primeros en no no defender el patrimonio por el costo que ya comentaba una sombra es el dueño el propietario es el primero que ruega porque se caiga su edificio entonces ya se cayó y ya se quitaron el problema de encima porque si no cuesta mucho dinero si no lo pueden mantener ahora si logran restaurarlo o logran hacerle algún cambio entonces ese edificio puede desde donde puedas cambiar el uso del suelo tal vez puede aumentar su valor puede mantenerse o puede irse al suelo el valor entonces nos toca nos toca encontrar esa manera si de difundirlo que la parte de la difusión es fácil cuando como decía Javier son edificios que protege el estado o que protege el gobierno pero cuando es un particular el que los defiende es muy muy complicado ahí tenemos que insisto que buscar medios o formas para poder pues ligarlos de alguna manera y como sociedad va de nuevo tendríamos que empujar mucho más pero lo primero que tenemos que hacer es informarnos de qué es qué existe cuando menos en mi comunidad ¿no? platicaba Javier del mercado de eso un ratito que les puso la imagen bueno ese mercado se hizo famoso a partir de que lo restauraron a partir de que lo intervinieron y de que lo modernizaron porque antes ese mercado no se paraba nadie ni siquiera la gente local entonces ¿qué tanto se vale traer a la época contemporánea para que la gente lo entienda y a partir de que la gente sea un perfil es la única manera Tlalpan particularmente quienes tengan tiempo viviendo por acá o que hayan conocido Tlalpan hace algunos años Tlalpan hasta que empezaron a revitalizar la zona de los portales empezaron a revitalizar la zona del mercado apareció la casa de Isaac de nuevo estuvo medio cerrado todo el tiempo toda esta parte tiene que ver justamente con lo que estamos hablando hoy con este patrimonio histórico y arquitecto que a partir de esa revitalización de la zona del centro de Tlalpan empezó a volver a tener vida y hoy les habrá pasado a algunos de ustedes es complicado estacionarse un viernes por la tarde por la cantidad de gente que hoy viene a visitar el centro de Tlalpan o la parte central de Tlalpan entonces ese conocimiento o esa difusión que hay que darle al patrimonio que es lo que tendríamos que hacer entre todos y a partir de allí se conservará mejor este pues bueno para mí yo creo que las experiencias han sido algo muy satisfactorio poder trabajar en lugares históricos a mí que me encanta la historia es una combinación de cosas con la historia con la arquitectura con lugares exclusivos con estar cerca de una obra es algo sensacional algo indescritible que yo necesito mucho cuando lo hago o cuando tengo la oportunidad de participar en un proyecto y respecto a los principales problemas que es como un poquito lo que tú comentabas es de que yo creo que uno de los principales problemas yo creo que ahorita los vemos todos es el problema económico que muchos de estos proyectos son inversiones de gobierno y si no es gobierno no es o si es pero con tripartito como podemos o las formas que se lo van a hacer pero en realidad el principal impulso de proyectos es el gobierno y la persona que puede invertir de forma particular pues son los menos y los que puede invertir para poder trabajar con esto pero finalmente siempre es una satisfacción yo creo siempre es lo que en estas barreras se aprende mucho y siempre es un tanto eso es como que tenemos bueno yo quiero citar nuevamente a José Antonio Bungao de este grupo de la Fundación ACS que han trabajado en muchas zonas de España y también los quiero invitar a que por lo menos si quieren en internet visiten alguna página que refiera a Vila Ciudad Accesible porque aquí tienen ejemplos de como una parte de la muralla donde están las pasarelas fue habilitada con algunas rampas que en teoría son reversibles pero que hace posible que personas con discapacidad motriz puedan acceder a la parte alta de las pasarelas y al menos hacer un recorrido de ningún segmento de la muralla entre otras muchas soluciones que están incorporadas en todo el conjunto bueno la cita es y es que el campo de la accesibilidad si realmente pretende trabajar con rigor en el territorio del patrimonio y hacerlo con precisión mesura eficacia e imaginación precisa disponer de un conocimiento lo más completo posible de la temática del patrimonio en sus muy diversas facetas tanto en la historia que se plasma en esos bienes como en las diferentes tipologías de estos características estructurales materiales funcionalidad recorridos entorno uso y composición estética y arquitectónica José Antonio Juncao Vierna y refuerza un poquito lo que comentaba el arquitecto Ignacio Cueto sobre lo importante que es conocer si no conocemos el patrimonio no podemos emprender ninguna de estas acciones como reflexión final pues yo diría que no olvidemos el respeto al movimiento pero tampoco olvidemos que hay que generar propuestas adecuadas para resolver los problemas de accesibilidad del uso del edificio así como los problemas de conservación del mismo no nos sirve conservar un edificio si no se le da un uso y sobre todo si las personas no pueden disfrutar de él yo más que de problemas hablaría de circunstancias ¿no? ¿cuáles son las que desde mi punto de vista aquejan a la conservación patrimonial? por un lado está la falta de profesionistas especializados ¿no? si bien existen son muy pocos y al haber pocos pues evidentemente no infieren sustantivamente en la conservación del patrimonio urbano y antitectónico ¿no? aparte de que se suma el hecho de que la normatividad no exige a un profesionista especializado en la conservación del patrimonio así que de hecho se los voy a decir pero si lo dicen yo lo dije lo voy a negar lo puede hacer alguien sin porque la ley establece que se debe de atender la solicitud de cualquier ciudadano hablando inclusive de la obtención de una licencia de restauración este no son suficientes ¿no? hace falta muchísimo especialista para todo el patrimonio que tenemos en este país por otro lado está una legislación que efectivamente tiene muy buenos argumentos pero no establece claramente los caminos por los cuales llegar a ellos ¿no? cumplir los objetivos dice que hay que conservar pero no dice cómo y en esa ausencia de denunciados operativos pues bueno se puede hacer una cosa que podemos considerar muy bien hecha o una intervención que podemos criticar casi casi como un crimen por otro lado tenemos pues estas dinámicas a las que se enfrentan los centros históricos que también ya he mencionado ¿no? la parte de recursos económicos sobre todo de los particulares y la afluencia y a veces hasta moda a la que nos hemos insertado en las últimas décadas en esta necesidad de generar una economía mucho más dinámica y que convierte a los centros históricos y a la arquitectura patrimonial en objetos de cambio ¿no? pensando por supuesto en el uso comercial ante la necesidad de generar sus propios recursos y poder subsistir pues también es una circunstancia que hoy en día es compleja y tratar ¿no? ahorita que escuchaba el arquitecto coeto decir bueno pues hace unos años estaba muerto y bueno hoy en día pues es imposible estacionarse tan malo era cuando esto estaba desolado y sin mantenimiento ¿no? y sus casas estaban cayéndose y la colonia por supuesto el centro de Tlalpan en depresión como tan malo es hoy en día que es imposible caminar por Tlalpan sin apreciar un local comercial cada cinco metros en el centro ¿no? y que bueno tiene que ver por supuesto con también una pérdida de patrimonio y una sobreexplotación y finalmente otra circunstancia que me parece muy importante y está ahí presente es la falta de colaboración y mecanismos que los generen por supuesto de las relaciones entre las diferentes instituciones y dependencias encargas del patrimonio y la sociedad civil no existe ¿no? prácticamente ningún mecanismo que fomente la relación entre ambas partes para que tal y como lo han estado mencionando ¿no? a lo largo de esta charla se dé esa conservación que nos toca a todos y cada uno de nosotros en sus diferentes niveles y ámbitos este de acción ¿no? al no haberlos pues evidentemente trabajamos de forma disociada ¿no? mientras una institución regida por una normatividad pues se dé en la necesidad de aplicarlo porque esa es su razón de ser un ciudadano que no está en la misma sintonía o que jamás se ha acercado a entender la dinámica de esas instituciones pues a veces la ve inclusive hasta como un enemigo ¿no? a nosotros nos pasa mucho que nos dicen que si negamos ¿no? o decimos cómo hacer la restauración pues también demos con qué pero en este caso tenemos que ir aclarando casi puerta por puerta pues que el instituto no es una institución ejecutora es normativa no tiene presupuesto para ejecutar ¿no? pero si le dieron una ley para aplicar entonces decimos lo que se puede o no se puede pero no nos dieron con qué ayudar para ejercer esa acción y entonces bueno ese desconocimiento de la sociedad sobre la función sustantiva de estas instituciones por supuesto que es un enemigo ¿no? porque les decimos o los coartamos o los restringimos y nos damos la vuelta y nos vamos ¿no? y les dejamos el problema no es que se los dejemos no tenemos con qué hacer más nada ¿no? este falta mucha tarea colaborativa ¿no? falta mucho involucrar a la sociedad y que no hablemos de protección porque este partimos algunos de la idea de que de hecho el mismo inicio de la ley es incorrecto ¿no? hoy en día se protege lo que está en peligro y no queremos inferir que esté en peligro ¿no? más bien queremos pensar que no es necesario protegerlo sino cualquier otro adjetivo este yo creo que me debe protegerlo excelente bueno pues llegó el momento interactivo ¿tienen alguna pregunta para nuestros invitados? adelante ¿sí? ya está un poquito fuerte en la parte bueno yo creo que el asunto es más complejo de lo que digamos técnico o académicamente se ha planteado porque si bien es cierto que hay un abandono por parte de la sociedad hacia su patrimonio también es muy cierto que en mucho ha sido propiciado este abandono social o sea aquí lo podemos ver estamos tratando de un asunto sumamente importante interesante histórico y todas las facetas que podamos ver de una comunidad que fue la de Tlalpan desde sus orígenes hasta la fecha y cuántos cuánta gente de aquí y cuántos somos de Tlalpan ¿sí? y si esto es aquí pero si lo trasladamos a cualquier otro lugar dentro de Tlalpan fuera de ella es lo mismo ¿sí? entonces digamos que hay una sociedad que no se preocupa porque nunca se le ha educado para preocuparse por su patrimonio y por supuesto no es un asunto que los arquitectos o institutos como ustedes van a saber aunque sí podrían enfocar a que otros especializan sobre todo de manera integral como señalaba el arquitecto se pudiera realizar ese efecto en esta organización que empuje a la sociedad y que haga que se interese más la gente pero eso no es verdad que es la educación la educación siendo así en nuestro país no está hecha porque la sociedad no quiere conocer está así porque se ha creado una educación que permita a quienes quieren pasar por encima de todo que la sociedad no reclamará jamás defenderá lo que es propio y si alguien lo quiere hacer lo hace de manera casi individual ante el abandono de solidaridad que puede haber por parte de sus vecinos inclusive de otros sectores de la propia sociedad entonces el asunto se torna más complejo y esto lo deja muy claro porque por ejemplo ustedes mencionaban que alguien tiene una propiedad en herencia o adquirida en compra que es un patrimonio importante inclusive y repone todas las trabas en términos económicos fundamentalmente y administrativos que lo hace prácticamente abandonar su intención si la tuvo en un momento dado de restaurarlo ya sea para mejorar su habitación o bien para conservarlo como tal pero sin embargo por ejemplo en muchos lados pero muy ejemplar en el centro histórico donde se lanzan miles y miles de qué serán pronunciamientos discursos etcétera etcétera acerca de que se está salvando el centro histórico se ha invertido no sé cuánto pero qué es lo que tenemos en el centro histórico nuestro patrimonio se ha convertido en fachada del patrimonio porque adentro de la fachada está una serie de comercios y cosas y medio que nada tiene que ver con lo que originalmente era ese patrimonio y dónde está la sociedad que está empujando y dónde está esa defensa de los que dicen que están salvando al centro histórico el patrimonio de nuestra sociedad entonces por eso digo que la cosa no es nada simple pero sin embargo efectivamente algo hay que hacerlo definitivamente y creo que allí sí ustedes mismos pueden estar desarrollando un planteamiento aunque con muy poco auditorio pero con mucha conciencia de que algo hay que hacer sobre todo de los que conocen de manera viva por su propia experiencia y por su propio trabajo y su interés para que se empiecen a crear esos mecanismos entre otras fundaciones o todo tipo de administración que sea posible pero son ustedes los que lo deben empujar y otros los que debemos apoyar eso también pero si no se da ese primer paso pues vamos a seguir la misma como un acto de meditación o simplemente como una experiencia de vida que también al igual que el patrimonio pasará lo mismo entonces pues eso es lo que yo quería contar gracias bueno yo tengo algunas preguntas y algunas reflexiones en principio el origen y significado de la palabra curador no sé si se aplica al tema que ustedes abordaron hay mucha corrupción y violación de la legislación y la legislación no tiene dientes y bueno y muchos que trabajamos por defender muchos espacios de verdad que arriesgamos hasta nuestra propia vida lo hemos hecho yo soy de San Pedro Martín ahora y lo hemos hecho en San Pedro Martín defendiendo pequeños espacios y bueno la corrupción es rampante y aunque se dan sentencias favorables a la población siguen siguen y siguen y siguen y llega un momento del desgaste hacia nosotros mencionaba que el agua es un material que daña el patrimonio y otras cosas más pues a mi me hubiera gustado que explicara cuáles son dos cosas más porque eso nos da conocimiento a lo mejor yo hubiera pensado que se mencionaba por ejemplo el excremento de las palomas por ejemplo porque eso nos da conocimiento y lo podemos reproducir afuera hay un catálogo que alguna vez estuvo en mis manos de monumentos históricos pero me decían que salió una publicación muy pequeña o sea una publicación muy pequeña y estaba muy bien guardado y custodiado eso sí porque tenía que regresarse el documento pero la población que de por sí no leemos y no tenemos acceso a estos documentos pues obviamente y la falta de difusión pues obviamente nunca nos vamos a enterar de qué es un monumento artístico histórico y todos los conceptos que se manejaron y aquí vi que había retablos y estaban las iglesias de los pueblos de Tlalpa de los nueve pueblos de Tlalpa en este catálogo pues muchos retablos ya no existen están en el catálogo pero ya no están en las iglesias entonces ¿a dónde fueron a parar? pues yo creo que a la casa de aquí y en el sentido de que sería desde mi punto de vista altamente benéfico que los investigadores y conocedores en la materia salían a las comunidades tenemos unas ruinas acá arriba prehispánicas en la parte de los pueblos están abandonadas mucha de la gente ni siquiera las conoce y vivimos en los pueblos ¿no? y si en un momento dado alguien un investigador dijera yo voy a hacer me voy a apropiar de eso pero no para invertir porque sabemos que no tienen dinero pero sí para digo yo no sé cada seis meses dar una información sobre ese espacio la importancia cuando surgió etcétera creo que eso sí ayudaría mucho a las comunidades y se me viene en mente lo que están haciendo en Europa ¿no? en Europa pues antes estaban las orquestas en los salones en los auditorios pues ahora lo están sacando la gente o están llevando el conocimiento a la gente ¿no? y si me voy un poco es que no sé cuál sea la palabra así triste deprimida o no sé cuál sea la palabra o sea casi sentí que su postura es decir no hay nada yo creo que los ciudadanos en la medida que tenemos conocimiento a lo mejor no vamos a resolver el 100% de las cosas pero creo que si hubiera un patrimonio en una comunidad y la gente tiene la información por lo menos ya no lo graficarían y eso sería un relaj eso es todo bueno la verdad es que es una postura muy interesante es una postura que la que usted yo amigo esta postura y a mí mientras me estaba dando esta información yo no estaba a lo largo de suerte de Alex ¿no? de esta iniciativa organizando este tipo de eventos Alex tuvo que moverse y tratar de hacer las cosas como de su iniciativa para promover y hablar de este tipo de temas ¿no? creo que usted con esta con este impulso y esta es tu ganas de hacerlo también podría hacer muchas cosas también yo no voy a mencionar el agua porque evidentemente esta cuestión es muy técnica es hay muchos factores que pueden deteriorarla físicamente los materiales de construcción aquí lo que tocamos más bien fue como tratar de ver el conocimiento de las de lo que tenemos para poder valorarlo y poder que pueda ser conservado y quizás poder restaurarlo ¿no? por eso no me metí en cuestiones muy químicas ¿no? en realidad hay una serie de cosas que tienen que ver con cuestiones biológicas cuestiones físicas cuestiones químicas cuestiones de la resistencia de los materiales el agua actúa diferente en la piedra como en la madera como en la cerámica ¿no? tiene diferentes modos de actuar en cada uno de estos materiales y es toda una carrera es toda una cuestión de análisis técnico ¿no? por eso necesitan especialistas para poder evaluar este tipo de cosas ¿no? este pero también tiene que ver con cuestiones estructurales por ejemplo el daño de las estructuras por ejemplo si son de madera o si son de concreto o si son de madera o si son de madera o si son de madera yo he mencionado más el agua porque yo creo que el agua es uno de los hoteles más que puede ser un terreno más más evidente pero pero este yo creo que sí es algo mucho más extenso mucho más extenso eso por eso no me no me he mencionado esta forma buenas tardes ¿quieres hablar un poquito fuerte para pero ya hemos estado ah se le queda al final de donde estamos ahí bueno bueno yo solo le quiero decir que lo que me decía uno de mis profesores en la licenciatura el agua busca camino y entonces bajo esta premisa si la tenemos en las cubiertas y está el agua estancada no se puede quedar allí porque va a buscar camino y entonces los mayores problemas por ejemplo en las bóvedas es que se fisuran porque se va penetrando y en algún momento ya tenemos el salitre en la parte interior de las bóvedas si lo tenemos bajo tierra cuando hablaba yo de las tuberías las tuberías siempre las tenemos ocultas en las instalaciones y si hay un asentamiento y una tubería se fractura o el tubo se deteriora y se pues es que no es fisura pero que se hace una perforación por una falla del material podemos tener abajo de nuestras casas albercas como ya nos ha pasado en la ciudad y no las vemos hasta que se colapsa el terreno porque ya el agua se llevó toda la tierra casos como eso y bueno por lo otro de la legislación si tiene ni entes no tiene ni parácte en materia de accesibilidad porque nadie sanciona el que un edificio no sea accesible claro que las iniciativas y las acciones nos toca a cada quien desde nuestra trinchera a nosotros desde nuestro campo a la sociedad también ser más participativa y por supuesto yo le diría y le pondría el ejemplo de las personas con discapacidad ahorita no se insertarían tantas cosas de accesibilidad o de diseño universal si las personas con discapacidad no se hubiesen organizado en diferentes asociaciones civiles para reclamar sus derechos entonces a todos nos toca poner un poquito un granito de arena yo creo que sí estamos construyendo a veces no lo vemos es muy lento y a veces también hay mucha apatía pero bueno queda en cada persona creo que hay que impulsar y tratar de cada persona al gran grupo ¿no? Bueno yo soy vecina del Tlapan yo vengo de Escandón y realmente me considero una persona apasionada y me gusta mucho mi ciudad estoy aquí precisamente para conocer esta postura respecto al patrimonio porque es un patrimonio a nivel nacional y para empezar con nuestra ciudad de México que desgraciadamente conforme íbamos viendo las dispositivas las diapositivas podemos hacer un análisis de cada una y podríamos enfocarnos a que estamos escuchando el deber ser en que bueno sabemos que la legislación es vieja sabemos que la legislación no existe sin embargo si nos damos al ejemplo de Seú la gente de Seú la misma gente de Ornamb empezó a adoptar esta construcción posterior a la construcción ¿no? ¿por qué no hubo un movimiento antes de la construcción si se sabía que estaba en un terreno que no era este adecuado si sabemos que la UNAM se supone que es pues están todos los especialistas para hacer un tipo de construcción y no se hizo nada entonces ahí empezamos a manejar los intereses políticos desde una ciudad universitaria y los intereses de la sociedad universitaria ¿no? luego nos damos al mercado Roma y efectivamente el mercado Roma era un mercado inexistente para muchos este si efectivamente si tenía sus rasgos de los años 60 ese mercado antiguo y como fue el boom de esto pues ahora ya existe el mercado Milán el mercado de Carmen el mercado entonces aquí también estamos hablando de una línea delgada que es el consumo y que estamos trastocando que es una palabra muy interesante de trastocar el patrimonio hasta que grado por el consumo ¿no? o sea ya estamos hablando aquí de una de una modificación total de un edificio pero con la justificación de bueno por lo menos no lo tiraron y está funcionando como va está funcionando como que inclusive se vuelve inaccesible para la gente originaria de la zona ¿no? porque estamos hablando que ya se elevan los costos ¿no? el costo de consumo el costo de accesibilidad y pues ya nada más van los que son los que se etiquetan como Hitler o se etiquetan como Sique y bueno también ahí tenemos un problema de permanencia que es lo que creo yo que también es parte de la problemática de que a la gente no nos involucramos o no se involucra en cuanto a que si hay un desconocimiento de lo que existe en su colonia pero también hay una falta de permanencia es una consecuencia de esto de una permanencia que se ve yo pertenezco por ejemplo a la gente de Tlalpan yo pertenezco a Tlalpan y me gusta y sé que existe la casa de no sé qué y la casa de Juliánita y voy a hablar de lo que yo tengo y voy a determinar que es mío entre comillas es mío hay una inexistencia de este sentido de permanencia hay una ignorancia total en este sentido y bueno el tema de trastocar también me llevó a analizar qué tan ventajoso es que un punto una playa un centro de un pueblito etcétera se vuelva de repente tan conocido y aquí en otro ejemplo lo pusieron con Tlalpan y si yo me acuerdo que hace muchos años vine y era súper agradable ya sabíamos que a las nueve ya casi no había nada ya estaban cerrando los locales y era muy agradable tenía el centro tranquilo no había mucha gente en cambio ahorita ahorita ya se volvió un centro histórico un centro coyoacán consumo ¿no? al final de cuentas consumo nuevamente caemos a lo mismo que sí me queda claro que el consumo es parte de la cadena del capitalismo sin embargo me parece que también se está ya aquí revolviendo la cuestión de sentido de permanencia amor a la ciudad rescate del patrimonio ¿por qué? porque ya estamos precisamente y ese punto algún punto que no conozcamos y de repente se vuelva tan conocido que ahorita lo están haciendo las redes sociales ¿no? desgraciadamente ahí tenemos el ejemplo de las Islas Marianas de que nadie las conocía se hicieron conocidas por las redes sociales y no duraron ni tres años cuando las las cerraron y ahorita todavía la están abriendo porque saben que es obviamente es de raro turístico entonces también ahí está el problema ¿no? de que qué tan conveniente es hacer este dar a conocer un lugar porque sabemos que la sociedad como muchedumbre nos causamos ¿no? 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 ¿desde concluir? yo también ¿no? mantener o saber cuál es la información para exigir el cambio o algo ¿no? ¿existe algún tipo de programas en redes sociales en lo que sea justamente para nosotros como sociedad informarnos de saber pues qué hacer nosotros también exigir ¿no? o sea o alguna asociación o si las hay cuáles son para saber nosotros también desde qué punto empezar a exigir ese cambio y otra ¿qué saben ustedes sobre lo que se está restaurando ahorita en el montón de México que se está empezando a restaurar que se va a hacer que un poco lo que decía que se va a hacer comercial si va a hacer qué porque evidentemente si hay dinero ¿no? pero no lo ocupan para como lo que dijiste tú lo del cine cosmos que se va a hacer súper buena idea el haberla hecho un centro no sé que es un deporte o sea como que sí ayuda a la comunidad y va más allá del consumo y este rastro que dice ella y otro y que salen también del cine ópera porque es igual es un patrimonio que está ahí abandonado y bien podría funcionar como como teatro como foro como centro cultural más allá del consumismo o qué se puede hacer para que nosotros como sociedad desijamos porque igual comentaste algo de podemos ir nosotros como ciudadanos con las autoridades como a exigir cómo podemos comenzar eso o sea cómo se puede informarnos si existe algún tipo de redes de información de programas asociaciones o sea cómo es que nos podemos involucrar para exigir precisamente ese tipo de cosas cómo podemos exigir que cambie o se actualice la legislación para empezar ¿no? Sé que por ejemplo la Secretaría de Cultura se va a fusionar que va a desaparecer o desapareció con la culta en este proceso de transformación y demás sin embargo hasta donde yo sé y hasta donde he estudiado la Secretaría de la Nueva Secretaría de Cultura pues está dejando muchos cables sueltos o sea ¿de qué va a servir la Nueva Secretaría de Cultura? si creo hasta donde yo sé con la culta todavía tenía ese con la culta junto con el NIMA y con el INA todavía tenían esa parte de tener un poco los amarres en algunas cosas ahora con esta unificación en la Secretaría de Cultura pues ¿dónde vamos a ¿dónde vamos a parar? ¿dónde va a parar nuestro patrimonio nuestros edificios? y la ciudad se está metamorfoseando todos los días todos los días en la Condesa todos los días se están tirando una casa en Escandón todos los días se están tirando una casa efectivamente sí es una metamorfosis natural de la época contemporánea moderna sin embargo también yo creo que ese valor creo que ahí también hay una incoherencia en cuanto no hay en la legislación vieja ah pero esa legislación vieja sí sirve para tirar casas y para construir edificios de cinco pisos y que obviamente esos desabastecen el agua de la comunidad de la colonia ¿no? por por empezar ¿no? los servicios y lo estamos viendo los de la y ahorita ya sea Miguel Condesa Escandón Tacubaya que cada hay muchísimos edificios y ya lo que antes no vivíamos como desgraciadamente la gente de Zapalapa no vive que no tiene agua y ahorita también nosotros lo estamos viviendo ¿por qué? porque dan estas autorizaciones porque la legislación nos permite entonces también hay una inferencia en eso ¿alguien más para que pasemos ya a contestar las preguntas por esto? entonces si gustan retomar lo que comentaba para contestar a ver ¿por dónde empezamos? no es que no haya nada en términos de organización lo que hay es muy poco y si por lo menos en lo personal lo que recalcó un poco es el hecho de que no existen mecanismos para que se fomenten que ese es el problema los mecanismos para los cuales se puede participar en la protección del patrimonio pues creo que básicamente son dos uno es el jurídico que tiene que ver con una con una denuncia y que desafortunadamente también no se denuncia se deteriora se demuele se tumba o desaparece el patrimonio y bueno pues no se puede tener a una persona en cada esquina y esto puede ser un proceso de dos días si a eso le sumamos que la legislación no tiene efectivamente aplicación pues bien eso genera la fórmula perfecta para que en este país se hagan ese tipo de acciones por otro lado si existe por supuesto la manera de generar organización civil a través de las asociaciones pero estas no pueden ser de buena voluntad tiene que existir una conformación legal que le dé un fundamento que le dé por supuesto un objetivo que le dé un actuar y un fin o sea tiene que estar establecida de un notario con un fin por supuesto cultural y sin fines de lucro para que entonces la propia legislación las instituciones y las dependencias encargadas del patrimonio las reconozcan si no no hay peso como cualquier de nosotros salir a gritar en la calle claro que nos va a movir de ahí a que nos hagan casos es otra cosa obviamente pues no se dice y si no se encamina pues ahí estamos igual de amor a los no puede ser un club de amigos empieza una asociación civil formada establecida con su carta de notarial y ahí entonces se pide un reconocimiento y se le reconoce como organización coadyuvante en la protección del patrimonio y tiene su peso y además ahí entonces si se puede acceder a recursos que pueden ser públicos y pueden ser aplicados inclusive en la conservación en muchos sentidos desde lo técnico hasta la generación de programas o estrategias de conservación sobre investigación promoción y difusión pero mientras esto no exista pues bueno jamás se les podrá ayudar de ningún tipo por otro lado por otro lado el catálogo de monumentos no es que esté muy celosamente guardado existe es un catálogo nacional de todo el país no está tan completo como se quisiera es público nada más que no está en cada esquina hay que ir a la coordinación nacional de monumentos históricos y ahí se puede consultar y específicamente se puede consultar inclusive por por localidad en lo específico y en lo general ahí sí le puedo decir que esperamos que el siguiente año ya está la plataforma lista se abra a la consulta pública por medios electrónicos ya no va a haber necesidad de ir se va a meter a la página del instituto ahí va a estar el catálogo y va a poder buscar esos inmuebles catalogados con ciertas características fotos investigaciones referencias y demás que es la ficha de catálogo de cada inmueble lo que pasa es que tampoco lo podemos andar exhibiendo ¿por qué? porque hay mucha gente muy suspicada que está buscando el catálogo es un muestrario de lo más representativo no quiere decir que si no está en el catálogo no tiene valor entonces bajo este desconocimiento a veces de que solo lo que está en el catálogo tiene valor pues hay muchos desarrolladores que suspicazmente hace unos años lo hacían cotidianamente iban a pedir esos catálogos para ver qué no estaba adentro y bajo los mecanismos legales y los vacíos poder acceder a esos inmuebles que no están en el catálogo y poder derrumbarlos comprarlos a bajo costo y desarrollarlos entonces por eso no está tampoco a la consulta pública completamente pero bueno más allá de eso rápidamente con lo que respecta a la UNA y el problema del espacio pictórico no es que nadie haya dicho nada los mecanismos hoy en los que se genera no nada más nuestra dinámica de forma de vida sino también los procesos constructivos son tan rápidos y los que en un par de meses se puede levantar un edificio de ese tamaño hacen por supuesto o hicieron la fórmula para que no dijéramos las cosas a tiempo sí se dijeron pero no lo dijeron no lo dijimos suficientemente fuerte ¿no? si por ahí le buscan desde el proceso de excavación había una asociación dentro de la misma universidad dedicada a la preservación del área ecológica que levantó la mano pero no lo hizo muy fuerte todos los demás estábamos cerrando el semestre preocupándonos por trabajar salir correr regresar y cuando volteamos ya estaba hecho se hizo de agosto del 2015 a febrero del 2016 cuatro meses cuatro meses díganme si ¿cuándo fue la última vez que pasaron por la avenida central en Aragón? bueno desde ese momento que pasaron a hoy les aseguro que hay por lo menos 50 edificios ¿no? y puede que haya pasado el año pasado ¿no? es una dinámica muy difícil en la que hoy en día las cosas pasan súbitamente todos estamos en una inercia en la que a veces no volteamos ni siquiera el suelo ¿no? tenemos demasiada prisa todos en esta sociedad moderna y así se dan las cosas ¿no? y finalmente no es una justificación ni tampoco es una razón ¿no? pero tampoco lo podemos ocultar así pasan las cosas y finalmente con lo que respecta a las imágenes no es el debe ser no era el foro venir a discutirlas eran solo unos ejemplos para reflexionar ¿no? este de hecho y lo personal todo lo que puse es lo que no debe ser ¿no? pero bueno son formas de intervenir el patrimonio este nos podríamos estar aquí toda la tarde con bueno varias tardes con cada foto con cada proyecto y con cada resultado este lo que sí les puedo decir bueno de lo que sabemos eh cine ópera es privado lo ha estado tratando de comprar el gobierno no ha sido posible tienen muchísimo dinero y al ser privado pues los dueños prefieren que se caiga a que alguien lo rescate o lo invierte a menos que paguen lo que ellos quieran así está la cosa de clara y en el frontón se está haciendo un proyecto de tipo cultural en una parte pero también tiene un enfoque comercial una de las cosas que también hay que tener en cuenta y que es una realidad es que no toco ese museo o sea este país tiene la mayor cantidad de museos de toda América no nos gana nadie tenemos un museo por cuadro ¿quién los mantiene? ¿de dónde sale el dinero? si cobran 30 pesos y además el 90% de los mexicanos no pagamos y si nos quieren cobrar 200 pues nos sentimos ofendidos porque ¿cómo? si la educación es gratuita ah pero cuando vamos a Roma y queremos entrar al coliseo no nos duele pagar 100 euros allá sí pero acá no yo nomás lo plantearía así y finalmente ¿cuándo empezamos a perder sus valores? le diría un punto muy sustantivo de nuestra historia cuando dejamos de tener educación cívica y dejamos de pensar en nación y de concebir al patrimonio como parte de nuestra identidad y entonces pues en la edad sí va más allá por supuesto pero bueno son las dinámicas en las que estamos hoy en día hay una nueva construcción pues dar aviso a las autoridades para que en el marco de la ley se actúe y ayudar a preservar nuestro patrimonio no es básicamente lo que me hizo como última reflexión agradezco a la de la delegación TARPAN y el colectivo Voz de Tera Firme por su participación y cuando nos enteramos que ahí estaban es cuando desaparecieron y entonces contamos la historia de lo que ahí estuvo no somos capaces de contar la historia de lo que ahí está y bien por su participación y o Gracias por ver el video